Listo para la grabación? Listo, listo ya, bien concentrado en lo que se tiene que hacer porque esta grabación va a quedar muy bien. ¿Qué opinas de la grabación, compañero? Se acaban dos días, estuvieron bien. Nacho, ¿qué andas haciendo? Aquí nombrando los canales. ¿Cuántos canales anda usando en la pura pila? 12, viejo. ¿12? 12. 12. ¿Qué prems andas usando? ¿Cuál es el cero para acá? Estoy usando para pata un NIF 73 y estoy usando para tarot otro NIF 73. 12, tambores, overs, los estoy pasando por bass, hi-ha los estoy pasando por bass, el cuarto lo estoy pasando por Avalon. Natural, sin nada, poquita compresión no más, para tenerlo ahí de referencia por si nos gusta o no nos gusta. ¿Cuánto duro para hacer todo el setup? Desde ayer, güey. Aquí estamos alistando todo lo que son... Los chores de lento, güey. Esta es la última moda de chores, güey. ¿Quién habla más? Checa el dato. Checa el dato. Este güey sin nombre. ¡Ja, ja, ja! Dentro, dentro, ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya va a perder? ¿Ya va a perder? ¿Ya está, güey? ¿Es el tuyo, la casualidad? No, güey. ¿Está siempre una lista, güey? ¿Se quebró, güey, bros? Se me quebró desde que llegué de Luisiana, güey. Vamos a... Tecnico Difficulties. Tecnico Difficulties, aquí. La gente de Lali X. Es un cagadero. Ahí sí. Ahora ocupo un pinche challenge. Vamos a copiarlo a este pedo, güey. Sí, quebró, güey. Sí, quebró, güey. Pues ya no aprieto este pedo, güey. That's it. Yo creo que digo este pinche pedo. Pero yo estoy muy... ¿Ya? Es que no, no, no. No, 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 no. That's why you always come with the people V9000. Los V9000, güey. Los V9000, güey. Ja, ja, ja. Dile, güey, si... 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 Vamos en febrero, güey. Pero es que no. No, 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 no. O tú, sir, en tu caso, güey. O tú, sir, en tu caso, güey. O tú, sir. Sí. Sí. Man, nunca está más cerca de este canal dos, tres, amigos. ¿Qué es el pedo? Pues, deja Marco, güey. Sí, güey. Pero... Ay, qué bichate, güey. Vamos, vamos a buscar a alguien que va por ahí, güey. Vamos a buscar a alguien por ahí, güey. Vamos a buscar a alguien por ahí, güey. Fuckin' man. Fuckin' shit. Man, cut that shit, ya. Y te doy la clave hoy. Y te doy la clave. 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 No, no, no. ¡No te vayas, güey! ¿Señor bajamos de arriba, güey? Nada más se da un solo solo. ¿Cuál es el Wario? La tabla 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 La tabla